Bueno, ¿y a dónde iba? Bueno, a ninguna parte, qué sé yo. A ninguna parte yo les ebo, yo les ebo. ¿Qué pasa si se unen un quiteño con sabiduría? Voy haciendo el bien sin mirar a quién. Y un guayaco con picardía. Que el corazón me hace el tucu-tucu-tucu así rapidito. Así era la altura. ¡Mucha diversión! Ernesto Albán y César Carmiñani en una producción nacional dirigida por el recordado Jaime Cuesta. Dos para el camino. Hoy, 22 horas 30. Ecuador TV. Siete años creciendo juntos.